El ser se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la peladía de esfera del reloj, las horas que agonizan, se se niegan a pasar. Hay otras vidas de extrañas figuras, que me contemplan con por no mirar. Es una taravana interminable que se hunde en el olvido, con su mueca espectral. Se va con ella, su boca es que era mía, solo me queda la angustia de mi mar.